10 veces en ella perdida, y por último el solito pa' que viaja como me pinto Ay 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 Ahí quedamos, claro que sí, compadre, con el Sinalense Seguimos, seguimos, seguimos avanzando Amigos de banda ejecutiva, muchas gracias Muchas gracias por acompañarnos En este día, claro que sí Saludos por Compa Martín, claro Saludos, compadre, saluditos a toda la gente que nos está escuchando Seguimos avanzando Vamos con una comisita, claro que sí Vamos con la yaquecita, compadre, la yaquecita y arriba sonora Y arriba sonora, Sinaloa, Chihuahua, Zacatecas, claro que sí Marquere, Compa Martín, cuando estés listos compadre Compa George, no te vayas muy lejos Marquere, Compa Martín La yaquecita, la yaquecita Saludos, canabó Saludos Con ritmo y sabor, saludados a tu parente y 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 a a a a a a a a Yo tengo una yaquesita que quise mucho color Que cuando ella baila cumbia y el que la ves enamorar Yo tengo una yaquesita que quise mucho color Que cuando ella baila cumbia y el que la ves enamorar Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Bonita, ya que hay compadre Ay, mi yaquesita Y todos los yaques dicen Te hagan y yo les contesto a todos Que yo me caso con Yori Y todos los yaquis dicen pues que te traen con Yori Y yo les contesto a todos Que yo me caso con Yori Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Bonita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Es cuando ella baila cumbia Por sí No te hagan y yo', mi yaquesita Y yo les contesto a todos Buena gra Shuttle Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Eso tiene un cuerpo hermoso que parece sirenita la banda de la ejecutiva, compañero. ¿Cómo andas? ¿Qué andamos, compa Chuy? ¿Qué andamos? Ando pidiendo la de Flor Hermosa, y entonces se la echamos bien con él. ¡Claro que sí, Flor Hermosa! Cruzando Cerros y Arroyos. ¿Pero sí se la aventamos a Flor Hermosa? Sí, sí, la sabes. ¡Claro que sí, Flor Hermosa! También la estabas pidiendo por acá. Ahorita vamos a soltar todas las que andan pidiendo. ¡Claro que sí, aquí las estamos apuntando! ¡No nos vamos sin complacerlos de esta bonita tarde! ¡Apenas va empezando esto! ¡Hay mucha música! ¡Hay mucho sabor! ¡Mucho ambiente! ¡Hay fiesta para rato! ¡Para seguir piseando! ¡Vámonos con el palo verde, compadre! ¡Y ahorita nos aventamos! ¡Claro que sí, los que nos están viendo, Flor Hermosa! ¡Ahí la, nos vamos! ¡Prepárenla, compañeros! ¡Prepárenla! ¡Vámonos con el palo verde, compadre! 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 Señora su palo verde, ella se le estaba secando Yo anoche se lo regué, y le amaneció floreando Y así, bien bocadito compadre Por miedo de su coyote, no baja mi chivo al agua De miedo que le tenía, allí quedó el agua y agua Y allá y cual vieron como aquí Y quiere que se justifique, sálgase pa' la veredad A ver si tan hombrecito y en el camino se queda Y quiere que le justifique, sálgase pa' la veredad A ver si tan hombrecito y en el camino se queda Y ahí fue mi compadre Señora su palo verde, ella se le estaba secando Yo anoche se lo regué, y le amaneció floreando Y en tu palito chiquitita, de chile Dormiendo de su coyote, no baja mi chivo al agua De miedo que le tenía, al hijo de la guayaba ¡Saludita de la buena compañera! Y no quiere que se le seque, si pero todos los días Para que le sigan las dos florecitas de alegría Y quiere que le justifique, sálgase pa' la veredad A ver si tan hombrecito y en el camino se queda ¡Gracias la veredad! El cereza va secando y anoche se logré y le amaneció floreando Por hoy en donde es un coyote no baja mi chihuahua Del medio que le tenía al hijo de la guaya Y no quiere que el cereza se quiera Ságanse para la vereda para que le siga dando florecitas de alegría Y quiere que le justifique, ságanse para la vereda A ver si tu nombrecito llena el camino se caerá Ahí quedamos con el pueblo alegre compadre, claro que sí Amor de la vida alegre Amor de la vida alegre Ahí para el regaulco, estamos de Jerez por favor Amor de la vida alegre, todavía la estaban pidiendo Amor de la vida alegre, ahí se la preparamos Ahí se la preparamos, claro que sí Tubo, tubo compadre Tubo, tubo, tubo Vamos con la peinada Ya que andamos sonando el tubo La peinada, la peinada, la peinada Bueno, aventamos florecitas Si la tenemos florecitas de una vez Cruzando cerros ¡Claro que sí! ¡Vámonos con florecitas! ¡Claro que sí! ¡Vámonos con florecitas! ¡Vámonos con florecitas! ¡Vámonos con florecitas! ¡Vámonos con florecitas! Cuando estén listos florecitas ¡Cuando estén listos florecitas! Y saludos para el compa burrito, claro que sí. Se ven dándole cotidio aquí en este bonito coladero. Desde el rancho, yo la compare. Y para el donki, ay, no más, para el donki. Fierro. Vamos a los compa Oscar. Vamos a los compaños. Si las estrellas del cielo pudieran hablar, dirían lo mucho que te amo yo. Si tú me dieras un beso, serías bien correspondida con mis caricias y amor. Eres flor, eres hermosa, eres su espuma de rosas que ha nacido para mí. Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío y así se ve más feliz. Si las estrellas del cielo pudieran hablar, dirían lo mucho que te amo yo. Si tú me dieras un beso, serías bien correspondida con mis caricias y amor. Eres flor, eres hermosa, eres su espuma de rosas que ha nacido para mí. Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío y así se ve más feliz. Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío y así se ve más feliz. Acerca tu pecho al mío y así se ve más feliz. ¡Suscríbete al M citing tätba! ¡Suscríbete al Mardi Días! ¡Suscríbete al Mardi Días!